hola qué tal amigos y amigas de piscis espero que se encuentren muy bien les traigo esta tirada semanal en la que esperemos que les les guste piscis dos tiradas principales solteros sin compromiso solteros con persona de interés tirada extendida al final de amor y de trabajo así que vamos a comenzar con muchísimas ganas solo una ascendente o venus tirada general toma lo que te resuene y lo que no pues simplemente suéltalo al universo para otro piscis será es una tirada piscis que te hago con muchísimo cariño y esperemos que te guste vamos a comenzar piscis evaluando las energías para ti energías para piscis energía tuya de tu persona de interés o destino amoroso viendo energías la carta de la prosperidad y la abundancia mira simplemente estás descansando esperando a que las ganancias lleguen a tu vida y ganancias pasivas piscis así que comienza a hacer algo gracias a tu creatividad pudieras hacer algo en internet que te pudiera generar ganancias y tú simplemente estar tranquilo tranquila también otros de mis piscis quizás ya llegó la abundancia a tu vida y estás tomándote un descanso que también está bien energía de tu persona de interés o destino amoroso con la carta de la inspiración y el coraje bueno esta persona ha vivido momentos difíciles y complicados quizás se alejó de tu vida no sabes piscis exactamente por qué motivo se alejó de tu vida pero te lleva en su mente y en su corazón y no te ha olvidado te envía señales de humo estás tratando de saber de ti por algún medio de alguna manera esta persona tuvo que alejarse o huir de una situación y desde la distancia te piensa muchísimo piscis bien vamos con los dijes y con las letras que viene para ti para esta semana sale la letra e de nuevo la letra e la letra la letra es la letra c la letra c la letra m y de quien te tienes que cuidar aparecen dos letras la letra es de y la letra indeterminada guau bien vamos con el tarot que viene para piscis esta semana que viene para piscis que viene para piscis me dicen mis días piscis cuidado con enojarte esta semana porque alguien de alguna manera va a querer te sacar de quicio quererte que que te enojes que te muestres raro rara y que le diga a los demás mira mira cómo se comporta esta persona así que muy controladito contra la controlada tus emociones bien bien para mis piscis esta semana pudiera de ser decisiva para algunos para comenzar perdón un negocio quizás tengas dos socios que comien con los cuales comienzas a hacer algo me dicen mis guías algo de la parte inmobiliaria y quizás rentas o ventas de departamentos o quizás rentas de espacios no lo sé ya se pudiera ser presencial o por internet pero si lo que te veo es con dos personas que se van a fijar en ti en tus talentos y te van a hacer una propuesta en el ámbito del amor te veo muy enamorado muy enamorada muy puesto muy puesta con una persona pero la persona no aparece por acá y es que hay ciertas dificultades de comunicación quizás algunos están en contacto cero quisieran hablarle escribirle a una persona pero esta persona está lejos lejos física o energéticamente de ti quizás intenta olvidarte en algún lugar aunque no ha podido y este acercamiento quizás no sea tan tan imposible o tan lejano como tú te lo imaginas pudiera haber por ahí una llamada sorpresa algo que te haga palpitar el corazón piscis y aprovecha esta llamada para hacerle algunas preguntas eso sí piscis no le no le escribas le digas cuando vamos a regresar piscis porque si no te lo dices que quizás no quiere regresar y hay que aceptar esa situación y no sufrir más y no ponernos como carne de cañón así que cáncer cuida tus sentimientos y tus emociones decía por ahí el doctor walter rizzo que hay que aprender a perder de vez en cuando y eso no significa que sea siempre simplemente abrirnos a la posibilidad de perder y también abrirnos a la posibilidad de ganar bien vamos con mis solteros o solteras sin compromiso sin nadie en mente la carta de la suerte el trébol de cuatro hojas máxima suerte para ti la estrella que te vía te guía mucho más suerte para ti los ratoncitos llega esta suerte o este dinero en un periodo en el que había escasez o problemas económicos hubo algún tipo de robo cerca de ti quizás si tenías un pequeña una pequeña tienda hubo algún tipo de robo en esa tienda y te dejó como en bancarrota pero mira la suerte te va a estar cambiando y hace que tenías un seguro te lo reembolsan o ya sea que tienes una propuesta en puerta lo que si veo es que si vienen soluciones a tu vida no estás solo no estás sola piscis y en cuestión sentimental alguien aparece en tu destino amoroso una persona que está muy interesado interesa y te lo va a decir te lo va a comunicar muy pronto que viene para pisis en el amor solteritos o solteritas bueno vas a hacer un viaje hay una mujer que te piensa o si eres mujer tú no estás pensando mucho en una persona tiene en tu vida un nuevo amor una nueva energía y estás pensando en formar familia o en formar pareja pero te veo sumamente feliz vas a ser divinamente guiado mi querido pisis bien vamos con mis solteros con persona de interés siento energía de complicaciones o de que algo no está saliendo como tú te lo estabas esperando pisis que viene para pisis con persona de interés para otros de mis pisis me dicen mis guías iba todo muy bien hasta que apareció una tercera persona una persona de su pasado que le está insistiendo insistiendo mucho mandando muchos mensajes y a ti no te lo comunica pero comienza a actuar de manera rara esta persona pisis solteros con persona de interés hay alguien con máscaras en tu entorno que tiende a ser hipócrita muy bueno para los negocios muy oportunista hay un obstáculo entre ustedes dos debido a eso y tienes que tener mucho cuidado con tus propiedades o tus bienes o lo que te pertenece por destino porque alguien te lo puede querer quitar que viene para mis pisis solteros o solteras sin nadie en mente soltero sin compromiso tu destino está aquí vas a conocer una persona importante quizás esta persona tenga hijos o hijas y representa para ti un gran pasión un gran amor hay una mujer madura pudiera ser tu pisis o tu persona de interés que va a estar muy interesado o interesada en ti vamos con mis pisis con persona de interés sale el libro inmediatamente un gran secreto cuidado con los triángulos amorosos de nuevo salió otra cartita los puentes y la carta de los relojes y también pisis la carta de la llave me encanta me encanta salen a la luz muchos secretos va a ver si se había contacto cero se retoma la conversación dentro de muy poquito tiempo va a haber una cita hay que ser puntual en esa cita porque si no esa persona se va si yo sé que es muy payas esa persona pero así es esa persona nos dice vienen tiempos divertidos para ti después de situaciones complicadas de nuevo la energía de que esta persona pudiera tener hijos de nuevo una gran pasión que aparece en tu vida y nos dice esta relación puede ser una vida pasada donde ya hubo un conocimiento un amor del pasado o una conexión tóxica que quieres regresar hay alguien muy popular pisis que se va a fijar en ti y eso te va a ayudar a distraerte un poquito de esta persona quizás olvidarle para comenzar algo nuevo pero si una cloaca se abre y vas a descubrir cosas complicadas de tu persona de interés pero viene nueva alternativa una nueva posibilidad en cuestión amorosa vamos con la tirada para pisis de amor y de trabajo para pisis para esta semana con el tarot la carta del emperador signo de aries vas a estar pues muy ocupado muy ocupada la carta de la templanza vas a hablar claramente de lo que quieres y de lo que necesitas jefe yo quiero y necesito tantas tantas cosas seis de pentáculos esta persona te va a colaborar y te va a ayudar porque es una persona generosa al igual que tú caballero de espadas vienen noticias de una persona que en el pasado te hizo sufrir y que se dedica a revisar tus redes sociales vas a tener dos alternativas de en el amor pero muchas dudas muchas indecisiones uno de ellos es un rey de pentáculos alguien del signo de tierra tauro virgo capricornio que reaparece en tu vida esta persona reaparecida te va a ser una invitación amorosa pero tú dudas mucho pisis y haces bien porque en el pasado te lastimó muchísimo sin embargo esta persona va a insistir y va a insistir y te va a hacer una promesa que ya tiene todo listo para irse a vivir juntos que tiene una casita que esta vez si quiere algo serio contigo en fin vaya como insistir 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 la carta del rey de varas signos de fuego aries leo sagitario la carta del paje de copas para algunos también una persona más joven que tú se pudiera fijar en ti lo que si vemos con perdón con estos pajes que aparecen dos pajes el de copas y el de bastos es que vienen noticias importantes a tu vida esta semana y no te no te piden empieces que tomes decisiones precipitados al contrario piénsalo piénsalo lo que vas a hacer si una persona ya te hizo daño en el pasado te lo puede volver a hacer una infidelidad una traición seguramente dices es que esta persona era muy buena contigo era era muy amable me daba dinero etcétera etcétera aún así piscis duda de esta conexión si ya te traicionó y si ya te mintió siento como que algunos de mis piscis van a entrar a trabajar en una empresa muy importante y se van a sentir bien haciendo cosas que les gusta y además con la posibilidad de ascensos con la posibilidad de tener más dinero y con ese dinero quizás te compres una pequeña casita o un pequeño departamento siento algo que tiene que ver con el largo plazo y dice gracias a esta conexión vas a salir adelante y vienen muchas noticias te vas a sentir confundido abrumado con tantas noticias piscis pero tómalo todo con calma paso a paso uno por uno y vas a ser muy feliz bien amigos y amigas de piscis no te olvides suscribirte a mi canal tocar la campanita para recibir notificaciones y si te gustó esta evidencia no te olvides de darme un like muchísimas gracias compartir el vídeo con tus amigos o con tus amigas si te gustó como decían en francés a la próxima fue a mí suscríbete 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 piscis no te olvides de mí piscis y si quieres una tirada personalizada conmigo esta semana estamos al dos por uno solo esta semana piscis es de cupo limitado y si quieres también colaborarme porque estoy juntando en noviembre y diciembre para una casa hogar de niños desamparados de niños huerfanitos simplemente mueves el menú ahí te aparece el super tanks me puedes hacer piscis una donación para esta bella causa o también a través de los shorts ahí aparece grande el super tanks también me puedes hacer por ahí una donación muchísimas gracias piscis te mando un besito y te deseo lo mejor y te repito no te olvides de mí piscis y saber ruido bye bye y